Música En otros videos mencionamos que una mejora que se incorporó a GeneXus es el Design System Object como evolución del objeto Theme y de las clases. En este video veremos cómo podemos utilizar este objeto para realizar definiciones de diseño en nuestra aplicación. Si analizamos la pantalla inicial de la aplicación final, vemos que hay determinadas decisiones de diseño que se mantienen en varias pantallas como por ejemplo el color de los botones que coincide con el título o el hecho de que el título esté sobre una imagen de fondo, cosa que se repite en la segunda pantalla e incluso el tipo y apariencia de los textos que se mantiene en las distintas pantallas. Esta regularidad, en la que prevalece un estilo, una forma uniforme de presentar la información y estándares adoptados para toda la aplicación, es un Design System en funcionamiento. Para abstraer estas definiciones utilizamos una serie de objetos como los Master Panels, Panels, Components, Stencils, Controls y Patterns. En particular, toma mucha importancia la definición de los controles en pantalla como elementos principales de la interfaz de usuario, independientemente de la pantalla en la que se encuentre. Esas definiciones se realizaban hasta ahora mediante el objeto Theme que agrupaba las clases en las que se definía la apariencia de los controles de la pantalla. El Design System Object es una evolución del objeto Theme que reduce la brecha entre diseñadores y desarrolladores pero manteniendo el principio general de GeneXus de expresar lo máximo escribiendo lo mínimo. Por ejemplo, consideremos el título blanco que aparece arriba de la foto de cada atracción turística en todas las pantallas. Podemos abstraer ese estilo común, asignarle al mismo un tamaño, tipo de letra y color y darle un nombre. Por ejemplo, H1 White. Le ponemos H1 justamente porque es un título principal y White porque es el color que utilizaremos cuando hay una imagen de fondo, que es el caso. De la misma manera, definimos este título de aquí como H1 Black. Podríamos seguir haciendo abstracciones con otros textos. Por ejemplo, definir el título grande de la primera página como H1 Red. Este texto como título secundario, H2. Estos de aquí que están en rojo como textos que cumplen una acción. Main Action Text. Y este texto aquí como texto regular o normal. Normal Text. Esos nombres que di a mis abstracciones serían entonces clases en los que podré basar otros textos de la aplicación. La identificación de estas abstracciones ya es estar modelando el Design System de la aplicación. El Design System Object nos permite concentrar todas esas abstracciones en un solo lugar donde puedo definir las propiedades de cada una de las clases. Vamos a comenzar a llevar estas clases a un objeto Design System Object. Pero antes, vamos a crear un panel Home que sea el objeto de Startup de nuestra aplicación. Es decir, el que se ejecute primero y sirva de punto de acceso al resto de las pantallas de la aplicación. El diseño será un poco más sencillo que el que vimos, así que no incluiremos a los botones por ahora y sí a unos textos descriptivos. Aquí yo tengo ya creado al panel View Home que dentro tiene un control canvas que es como una tabla que nos va a permitir contener objetos que se ejecuten en distintas capas, uno encima de otro. Es el efecto que queremos dar con el logo y los textos viéndose por encima de la imagen de fondo. Si vamos a los controles que están en el canvas, vemos que ahora todos tienen la propiedad ZOrder que es el valor numérico que dice en qué capas se encuentran. Cuanto más alto el número, están más arriba. Dentro del canvas, hay una tabla que tendrá asociada en su propiedad BackgroundImage a la imagen de fondo que queremos. Esta tabla tiene la propiedad ZOrder con el valor 0, por lo que su imagen de fondo estará abajo del todo del canvas. La imagen del logo tiene ZOrder igual 1, por lo que la veremos encima de la imagen de fondo. El TextBlox con el título principal está en una tabla que está dentro de la primera, por lo que saldrá sobre la imagen de fondo también. Abajo del canvas, tenemos una tabla que contiene a la izquierda otra tabla con dos TextBlox, uno con el subtítulo The New Age of Exploration y debajo de este, un título de acción, Contact Us Today. Y a la derecha de esa tabla, un TextBlox con un texto descriptivo relativo a la agencia de viajes. El título Get Ready to Explore será rojo con la clase H1 Red. El subtítulo The New Age of Exploration tendrá una clase H2. El link de Contact Us Today será del tipo Main Action Text. Y el texto descriptivo será Normal Text. Todas esas definiciones las haremos en un objeto Design System Object. Ahora vamos a crear un Design System Object de nombre Travel Agency DSO. Vemos que se posiciona en una solapa llamada Tokens y nos da la bienvenida al Designed Token Editor, invitándonos a ver una demo de ayuda. También vemos que se crea en la solapa Styles, donde vamos a definir las clases para el título principal, subtítulo, etcétera que vimos antes. Comenzamos escribiendo la estructura que va a contener los Styles. Vamos a crear a la clase H1 Red, que usaremos para definir nuestro título principal. Lo que hacemos es dar las características de estilo de la clase. Por ejemplo, al color le ponemos un color rojo especial que lo escribimos como hexadecimal. Luego, el tamaño de la fuente le decimos que sea 60 píxels. A la fuente lo definimos como Graphic Bold y al peso de la fuente como Boulder, una negrita intensa. Estas propiedades que estamos definiendo son idénticas a las de CSS, pero no son las de CSS, porque hay algunas que son propias de GeneXus y no están definidas en ese estándar. Una cosa que podríamos pensar es que si definimos el tamaño en píxels, va a ser fijo para una plataforma, pero estos píxels se convierten automáticamente a Dips. En el caso de Angular sí serán 60 píxels reales porque un Dips es un píxel. Si tuviéramos el archivo que nos dan los diseñadores hecho en la herramienta Sketch, podríamos inspeccionar el archivo y obtener las propiedades exactas que deberíamos poner en nuestro Design System Object. Si la fuente del texto no es estándar, tenemos que cargarla como archivo en Files y luego declararla en nuestro Design System Object. Vamos a agregar a las fuentes que tenemos en el archivo Files, así que escribimos Y entre paréntesis ponemos el nombre del archivo del fuente Y terminamos con punto y coma. Hacemos lo mismo para los fuentes Graphic Vault Graphic Regular y Rubic Medium Ahora vamos a definir al resto de las clases que necesitamos H2 Normal Text y Men Action Text Por último, para la imagen de fondo debemos setear algunas propiedades así que nos creamos una clase Background Image y ponemos la propiedad Background Repeat en el valor No Repeat y Background Size en el valor Cover Ahora, para hacer que nuestra aplicación base su diseño en el Design System Object que creamos vamos a las propiedades de la versión del AKB y en la propiedad Default Style le asignamos el Design System Travel Agency DSO Luego, vamos al nodo Platform y como este diseño lo vamos a utilizar en nuestra aplicación generada en Angular en la plataforma AnyWeb asignamos la propiedad Style en el Design System Object que creamos ejecutemos el panel para ver lo que hicimos Con la aplicación en ejecución observamos que se aplicaron los estilos correctamente ya que cada texto salió con el estilo que queríamos Si volvemos al Design System Object vemos que hay ciertos valores como los colores o los tamaños de texto que podríamos atraerlos y darles un nombre A los elementos de este nivel de abstracción más alto le vamos a llamar Tokens Vamos a la sección de Tokens y definiremos un token como constante de color para los textos que deban ir sobre una superficie de fondo como es el caso de cuando estaban sobre una imagen Para hacerlo, en la sección de Colors presionamos el botón Add Your First Color Token y vemos que se abre una estructura para empezar a escribir Le ponemos de nombre On Surface y le copiamos el valor hexadecimal del valor del color que habíamos definido en el estilo También podemos definir un color para el fondo que es un tipo de blanco por ejemplo Surface y un color Highlight para los textos que son rojos como el título H1 Red y para el texto que realiza una acción Ahora podemos ir a los estilos y en aquellas clases que corresponda modificamos el valor fijo del color por el token correspondiente Por ejemplo, en la clase H1 Red en Color elegimos el nombre del token Colors y luego elegimos el valor Highlight y hacemos lo mismo para todos los colores que estaban con valores fijos De esta forma si yo cambio el token todos los estilos que están basados en el mismo token cambiarán a la vez lo que me da una mayor flexibilidad y una menor posibilidad de errores También podríamos definir otros tipos de tokens como por ejemplo para el tamaño de fuente Si filtramos aquí por categoría y elegimos Font Sizes vemos que se agrega el token para que empecemos a escribir Podemos definir un token para el tamaño de fuente del título principal otro para el subtítulo etc. y luego como hicimos antes vamos a los estilos y cambiaríamos por el valor del token correspondiente Una cosa que podemos hacer en un Design System Object es importar las definiciones realizadas en otro Design System Object Por ejemplo podemos crear un Design System Object llamado Travel Agency DSO Extended e importar del Design System Object que construimos antes Para eso usamos la regla arroba import y el nombre del Design System Object que queremos importar En este caso podemos reutilizar clases o tokens definidos en el Design System Object que importamos También podemos sobreescribir del Design System Object principal alguna propiedad de una clase o token importado y en ese caso se va a tomar la que definamos en el Design System Object destino O podemos heredar de una clase del Design System Object que importamos y crear otra a partir de la anterior Para hacer eso usamos la regla arroba include con el nombre de la clase a sobreescribir y agregamos solamente aquella propiedad que queremos cambiar El resto permanecerán con el valor del Design System Object importado Si se necesitara ejecutar la aplicación en otra plataforma por ejemplo en un dispositivo móvil se podría importar el Design System Object y cambiar solamente aquellas cosas que necesitemos adaptar para la nueva plataforma y reutilizar todo el resto En este video hemos resumido cómo crear y modificar un Design System Object y extenderlo importando definiciones de otro Design System Object Otro camino que podemos realizar es importar un diseño completo hecho por los diseñadores desde Sketch y eso lo veremos en otro video Si desea conocer más sobre el Design System Object le sugerimos visitar la siguiente página del Wiki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!